Y bueno, pues siempre son personas que se quedan en el corazón y es siempre grato verlas. Nerviosos, yo ya llevo como dos días que no verlo. Fui, cometí errores, sí, soy ser humano, cometí errores por esa cargada que me costó mucho. Siempre negando absolutamente todo, pero ahora parece que cacharon a Gabriel Soto con las manos en la masa. Parece que el guapísimo galán de telenovelas está aprovechando al máximo que Irina Baeba está fuera de México para poder regresar con su eterno amor Marta Julia. Y aunque ellos lo nieguen, varias fuentes cercanas aseguran que los han visto muy acarameladitos y que de plano no hay forma de ocultar que ellos nuevamente se dieron una oportunidad. Muchos dicen que la boda de Gabriel Soto e Irina Baeba es como el mar, más salada que nada. Pues a pesar de que ellos se han esforzado demasiado por darse el conocido sí acepto, ya van tres ocasiones que cancelan la ceremonia. Por si esto no fuera suficiente, Gabriel ha hecho toda la responsabilidad a Irina, dando a conocer que en primer lugar se canceló por toda la situación actual. En segundo, porque la actriz quería que toda su familia estuviese presente, pero debido a los contratiempos que tiene su lugar de origen no se ha podido hacer. Y la tercera y la última y más grande razón es porque sus agendas laborales al parecer están demasiado llenas. En medio de tantos dimes y diretes por no llevar a cabo su soñada boda, Irina Baeba se fue a visitar a sus padres y a su hermana, pero también se dice que ella viajó a su tierra natal para encontrar nuevas oportunidades laborales, ya que aquí en México no le dan trabajo. Este distanciamiento reavivó los rumores y especulaciones de que Gabriel Soto y Marta Julia se dieron una segunda oportunidad, ya que ambos se reencontraron en la nueva versión de La Madrastra, protagonizada por la guapísima Araceli Arámbula. Y es que cuando se anunció públicamente que Gabriel Soto formaría parte del elenco de esta producción, rápidamente causó muchísimas expectativas el reencuentro con Marta Julia. Y es que ambos, en varias ocasiones, han hablado abiertamente del gran amor que se sentían. Y bien dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan. Varios medios aseguran que mientras Irina Baeba viajó a Nueva York para hacer un curso de actuación, Gabriel Soto estuvo paseándose con Marta Julia por toda la ciudad de México. Ya están circulando varias fotos de ese encuentro, ya que Gabriel aparece muy acompañadito en su auto. Fuentes cercanas en Televisa aseguran que el reencuentro entre Gabriel Soto y Marta Julia fue inigualable, ya que día a día ellos se la pasan juntos y aprovechando que Irina Baeba está fuera de México. Por otra parte, Gabriel Soto se ha portado bastante raro con los medios de comunicación. Antes él hablaba abiertamente de Irina Baeba y su viaje a su tierra natal, pero ahora se dice que él no acepta ni una sola pregunta de la actriz, pues dicen que es un tema que él ya le dio la vuelta a la página. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.